Porque desde ya se siente una nueva esperanza Por amor a mi tierra, Arturo Alvarado, capacidad para cambiar Ya llegó la alegría con la 21 al barrio entero Arturo es la esperanza, vamos al cambio, vamos primero Somos la lista fuerte, también la nota más popular En la soma presidente, junto a Arturo vamos a ganar El cambio se viene ya, se viene ya, se viene ya La 21 va a ganar y va a arrasar, y va a arrasar Arturo se viene ya, se viene ya, se viene ya Progreso y capacidad y libertad y bienestar